A este cumpleaños, bienvenido señor legislador por nuestro departamento de Tolumba, Isaac López, nuestro querido Tata Palomeque, representación del gobierno de la provincia de Córdoba, a nuestra directora María Diego Augusto, a nuestra inspectora Diana Londero, a nuestro comisario Juan Cusumano, a nuestro cura párroco Pedro Salina, demás autoridades educativas, autoridades civiles, alumnos, chicos, señoras y señores, queridos vecinos. Hoy en esta oportunidad nos convocan los 200 años que cumple nuestra escuela primaria, obispo de Dario Correa, y de eso da cuenta el juez de paz, don Gaspar del Corro, y allá por el 1816, de la existencia de la escuela de primeras letras aquí en Villa Tolumba, en donde cobijó en ese momento no solamente a chicos y a niños de nuestra villa, sino también a chicos de parajes rurales que distaban a varios kilómetros, a los cuales los recorrían a caballo y a veces caminando. Pero fue más fuerte las ganas de aprender, de educarse, de progresar, que la distancia de los kilómetros que tenían que recorrer para llegar a su escuela. Y vaya si se sentían orgullosos de pertenecer a la escuela Obispo Ligario Correa. Recorrían seguramente y se dispersaban por las callejuelas y las serranías de nuestra villa, esos pequeños con los impecables con los polvos blancos, seguramente cocidos por sus madres y sus abuelas, esperando ansiosos el latir de las campanas para ingresar a su escuela. ¿Cuántas historias en estos 200 años se han llevado adelante en estos muros de nuestra institución? A aquellos niños que acudían y que eran contenidos por los maestros. Hasta el día de hoy en mi trabajo en la calle nos falta la oportunidad en la que me encuentro con algún paisano entrado en edad, en donde se acuerda de la señorita. Y nos recordamos la señorita de la primaria, la señorita de primer grado. Esas maestras que son un poco docentes, un poco madres, enfermeras del alma, pero por sobre todo niñas, que han hecho las docentes del antepasado y las que están actualmente hombres y mujeres de bien en nuestros niños. Esta institución a la que le confío la educación de mis hijos y que hoy lo veo reflejado en su futuro y en su forma de ver y de enfrentar la vida. Dando la gracia a ustedes, queridos vecinos, como padres, abuelos, hermanos y dios, por también haber confiado en esta institución, en la educación de ustedes y de sus hijos. Esos maestros, esos docentes, que algunos vinieron desde otros lugares y se enamoraron de nuestro Tulumba, otros nacieron acá. Que supieron educar y formar a grandes personalidades de nuestra villa Tulumba. Formaron a lo largo de estos doscientos años grandes patriotas. personalidades, personalidades, como les decía recién nuestro maestro de ceremonia, personalidades de la cultura, del arte, de la política, de la salud. Gracias, muchísimas gracias a esos docentes, a esos directivos, a los no docentes que de alguna u otra manera contribuyeron para el forjar y el progreso y el crecimiento de esas grandes personalidades que hoy recorren no solamente nuestro país, sino el mundo, depositando esa semilla de conocimiento que lograron en esta escuela Obispo Legario Correa. sacaron abuelos que por ahí escucho que se niegan a usar la calculadora porque dicen que en esta escuela le enseñaron bien. A esos docentes que son bien merecedores de ese abrazo inmenso y de esos dibujos que solamente ellos saben interpretar, solamente ellos saben cómo hacer para que el niño se sienta único y sepa que todo es posible, que lo que se propongan lo pueden lograr, que tienen siempre la mano pendida. En nombre de toda la comunidad a esos docentes y directivos y aquellos que pasaron por esta institución, muchísimas, pero muchísimas gracias. ¡Feliz cumpleaños, Escuela Obispo Legario Correa! Aplausos urvenira seguramente段 mientras yo a Juan los finales recordado alguna travesura, algún logro, alguna complicidad con su compañero, algún recreo, algún juego, algún ejercicio en esta escuela. Gracias por estar y en nombre de la comunidad felicidades a todos ustedes.